Bueno, tengo aquí 10 bolivianos, pues tengo que tener cuidado, ¿no? Y esto se lo digo porque estamos en una época bastante comercial y obviamente por la cantidad de comercio que se va generando, los amigos de lo ajeno aprovechan en introducir billetes dudosos, billetes falsos. Hoy queremos agradecer, Richard, la presencia de don Alfredo Saavedra. Él es experto en la detección de billetes falsos. ¿Te ha pasado alguna vez que te han dado un billete falso? Sí, sí, sí. No solamente una, sino que en varias oportunidades. Y bueno, tener a la gente experta en esta época donde la gente comienza a generar muchos gastos, la plata viene, la plata va, la gente comienza a tener muchas dudas sobre algunos cambios que recibimos, sobre el dinero que estamos manejando. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Una forma más común es la siguiente. Usted ve el billete y es bastante peso porque tiene 100% algodón. Además de que la tinta es impermeabilizante. Aquí va a hacer una prueba. A ver, primer plazo para Héctor. Voy a mojar en agua. Un ratito, Héctor. Para que vea la impermeabilidad de las tintas que tiene. Acá, por favor. Ya, ok. Voy a mojar el billete en el agua. Mójelo. Ya. Ahora sáquelo y no pasa nada. Sáquelo. Sáquelo. Sáquelo, sáquelo. No pasa nada. Ha visto que la tinta no ha sufrido ningún daño. Fíjense bien, en ambos lados la tinta es impermeabilizante. Miren, aquí vamos a hacer la prueba. Tal como lo está viendo, la tinta no ha sufrido ningún daño. No se ha manchado, no se ha choseado porque la tinta tiene sustancias impermeabilizantes. A prueba de agua, a prueba de lluvia, a prueba de sudor de manos. Es una forma, en el mercado ustedes pueden agarrar un poco de saliva, la mojan y inmediatamente se choza el billete. Eso le iba a preguntar porque ir con nuestro vasito es un poco difícil, pero si un poquito de salivita podemos verificar. Otra forma, acá tenemos unas vasitas inclinadas. Sí. Estas vasitas inclinadas es para los movidenses, para los hígits. ¿Cómo hacemos en esta forma? Alto relieve, alto tacto, como sello seco. Ustedes saben que a los hígits los engaña mucho. Sí. ¿Puede hacer esa operación? Aquí, ¿no? Sí. Otra operación que ustedes pueden hacer, doblar las dos esquinas y fíjense las dos partes. La parte media coincide, si se fijan, coincide exactamente el número 200. Y ojo que eso no solamente es en ese billete, ¿no? Si no lo tenemos también en los billetes. Otro detalle, acá, estamos haciendo hincapié en el de 200 pesos porque cuesta mucha plata. Acá tenemos el gato andino. Si ustedes mueven, miren cómo cambia el color la tinta. Exacto. Verde, azul. Cada que usted mueve, aparte de eso, esto es bajo los rayos del sol. Cambia de color cada que usted hace ese movimiento. Además de que tiene tintas ferromagnéticas, igual que los dólares. La tinta ferromagnética, ¿cómo lo vamos a comprobar? Pues con este aparato tenemos acá un detector. Este es un detector que detecta la tinta ferromagnética. Este es un detector que detecta dólares, los últimos bolivianos, cheques bancarios. Entonces, apretamos el detector acá en el... Suena el detector. También tiene tinta ferromagnética en el reverso. Es decir, en el cuello, acá de la imagen principal, en este lugar también tiene tinta ferromagnética. Entonces, apretamos el detector y... Suena el detector. Y si no suena es porque el billete es falsificado. Este detector, este detector detecta, como le digo, los últimos bolivianos, también detecta los dólares. En los dólares igual hacemos lo mismo. Y si no suena es porque el billete es falsificado. Don Alfredo, muchas personas de pronto no contamos con un aparato como ese. Y quizás sería bueno adquirirlo en estas épocas del año. Pero aún así, no teniendo el aparato, ¿qué otras medidas podemos identificar? Yo recuerdo, por ejemplo, que unos billetes, en los de la anterior serie, querido Richard... Esos billetes todavía están circulando. Están circulando, claro que sí. Como le digo, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en este caso, algunas medidas de seguridad, yo recuerdo, le digo, era el motivo coincidente. Correcto. ¿Verdad? El motivo coincidente es este, el que está acá. Esos billetes todavía están en circulación. Tiene que coincidir esta figura mirando hacia el sol. Y si no coincide es porque el billete es falsificado. En este caso que estamos viendo, este billete ha sufrido un remojo. Y mire cómo el delincuente ha sacado dos billetes. Hay que tener mucho cuidado. O sea, acá tenemos una cara verdadera y acá tenemos una cara falsificada. Eso sucede generalmente con billetes de 100 y de 200 bolivianos. ¿Y cómo identificamos ese tipo de billetes? Porque usted... Mójenlo, como le he dicho, mire, aquí yo tengo unos billetes mojados. Miren, miren acá la calidad de estos billetes. Si se fijan, la panchera está totalmente mojada, totalmente diluida. Las tintas se han diluido con simplemente haberle echado agua. Este es un curso que voy a editar esta noche en la Casa de la Cultura, Frank Stamayo, las 7 en punto. Les vamos a enseñar a detectar los últimos bolivianos, dólares, euros. Y también una máquina que cuenta 1.200 billetes por minuto. A ver, usted hay que saber manejarlo. Es una máquina de altísima velocidad. Colocamos los billetes acá. Para las empresas que manejan bastante bien, ¿no? Vamos a colocar un billete falsificado al medio de los buenos. Entonces, la máquina lo va a detectar. Ah, la máquina no solo cuenta, sino que detecta. Aparte de contar, detecta billete falsificado. A ver. ¿Escuchan la alarma? Y justo acá, vieron. El último que ha caído... El falsete. Es falso. Ajá. Como se editaria, esta noche voy a editar el curso a las 7 en punto. Bien. Es un curso dirigido a todo público. ¿En la Casa de la Cultura, me dijo? En la Casa de la Cultura, Frank Stamayo, las 7 en punto. Es para todo público. Les vamos a enseñar, aparte de testar dólares, euros, cheques bancarios. Muy bien. Muy bien. Debe, para terminar, dos tips para poder identificar. En el momento de la compra, estamos con la cacerita, comprando un juguete, comprando un panetón. ¿Cómo identificamos? ¿Un billete de 100 o 200 bolívaros? Si sospecha, mógelo con agua o con su saliva y este va a ser el resultado. Así de rápido. Así de rápido. Es lo mejor que podemos hacer. Seguro la textura del papel, como les he indicado. El papel es algodón, 100% algodón. No se rompe. Es... no se rompe. Yo creo que esa es la mejor prueba, Richard. Porque como usted dice, hay casos en los que se tienen un billete, una de las caras es un billete original y el otro. Entonces, si hacemos la prueba del tacto, por ejemplo, o la prueba de lo que usted dice con saliva, no se va a despintar. Entonces, uno puede pensar que el billete es... En este caso, mire, los higuitos, usted sabe que los engaña. Estas barritas, en todos los billetes bolivianos, ustedes hacen esta operación, o sea, así. Alto relieve al tacto en las barritas. Buena, Messi. Si no tienes relieve, es porque su billete es falsificado. Exacto. Este tiene. Esto para los billetes nuevos, mucho ojo con eso. Los billetes nuevos. Todos los billetes nuevos tienen en ambos bordes estas barritas de identificación que le va a servir para que no le engañen al momento de realizar una compra. Usted maneja altos montos de dinero, tiene un negocio, se dedica al comercio, anda manejando bastantes montos de dinero, altos montos de dinero. Hoy a las cintas nos vemos en la Casa de la Cultura Frastamayo. Ahí estaremos. Hoy día, siete en punto en la Casa de la Cultura Frastamayo. Perfecto. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Alfredo Saavedra, experto en detección de billetes, ha estado acá en el día menos diez para las ocho en punto en la mañana. Gracias.